muy buenos días dicen que el que madruga dios le ayuda pero no es cierto dios siempre nos ayuda en todo momento nos levantemos temprano o nos levantemos tarde hay unos que madrugamos a las 10 de la mañana pero como quieras dios nos ayuda que creen amigos pues ya estoy comenzando quise comenzar un poco temprano para ganarle al sol ayer fuimos por el cemento y llegando aquí nos dice Dayita oye pa mañana creo va a llover y pues me espanté llegando después de bajar todo el cemento de la camioneta pues lo que nos dimos a la tarea fue de cubrir lo más que pudiéramos el cemento con con mantas por si llovía y gracias a dios hicimos eso porque si lloviz no normalmente cuando se humedece el concreto pues lógico se pone duro y ya no sirve pues ahorita en la mañana lo que andamos haciendo pues es descombrar todo el área que vamos a usar podemos caminar alrededor voy a quitar todo esto todo me sobra esto y voy a aprovechar que está nublado y me levanté un poco temprano para adelantar buenos días solecito te gané hoy y hace ratito no les dije pero llegó mi supervisor pues ahorita ya nada más voy a hacer los últimos toques lo que quiero es poner en toda la orilla toda la orilla toda la orilla plástico hay lugares levantados o sea que se tuvieron que levantar por causa del nivel para que quedara nivel lo más nivel posible y hay peligro de que se escurra el cemento miren ahí está una orificio muy grande donde es casi seguro que se va a salir el concreto lo que vamos a hacer es poner a todo alrededor ahí está el güerito ella se asomó ya llegó y se me hace que va a dar con ganas pues por eso me voy a apurar ya terminé de prepararle desayuno a mi esposo porque el día de hoy se levantó bien tempranito a trabajar según él para ganarle al sol pero miren amigos ya está el solazo bien fuerte y ahorita me pidió un café así que aquí miren estoy preparándole su café a él le gusta mucho de pura leche le caliento la leche y ahí le agrego el cafecito y un poquito de crema y a mí me gusta con agua yo caliento el agua aquí le pongo el café y le agrego la crema y no es porque no me guste con leche lo que pasa es que a mí la leche entera no me cae nada bien entonces prefiero tomarlo con agua aquí está amor a ver si le atiné porque como no lo probé está bien caliente a ver pruébalo está muy dulce no está bueno el café ok y este que está aquí de ayudante también es súper y usted está supervisando por aquí la obra bueno pues el plan era tomarme el cafecito con mi leo pero como a él le gusta tomárselo bien caliente y a mí no me gusta muy caliente ni tan tan ni muy muy entonces lo dejé reposar tantito y le digo no pues tómate tu café y yo mientras me voy a esperar y ya me viene para acá porque miren nos llegó unas cositas que compramos bueno que estamos comprando poco a poquito van a ir llegando paquetitos no vamos a dejar que mi esposo pase porque viene por la manguera y ahorita voy para allá pero bueno les muestro aquí tengo unos forros son unas bolsitas para las botellas de brindis para la fiesta de naomi y si amigos también sencillitas pero que creen no pude encontrar de otro tipo anduve buscando de hecho me metí en varias tiendas en línea entre ellas donde compré los de dayana y ninguna tuvo amigos nada más pude encontrar estos y pues bueno estas van acompañadas de un lacito miren y de un cartoncito que aquí se le puede poner el nombre de la festejada y la fecha de la fiesta para que quede así como como recuerdo pero estas son para las botellas del brindis y por acá están unos frasquitos que esto los quiero llenar de almendras almendras confitadas que se llaman confitadas creo que sí son dulcecitas las vamos a llenar de almendritas y también vienen acompañadas de un lacito y un cartoncito vienen también para ponerle la fecha y el nombre de naomi pues estas son las que me llegaron ahorita me falta por llegar todavía unas cositas más y pues conforme me vayan llegando las cositas que voy encargando ahí les voy mostrando amigos que hoy me han estado preguntando que si ya teníamos rentado el salón o que si apenas lo vamos a rentar y ahora ya lo teníamos rentado amigos porque ya ven que nosotros íbamos a festejar su quinceañera pero pues con todo esto del virus tuvimos que cancelar y dejamos pendiente la fecha no les di fecha les dije que hasta que tuviéramos luz verde entonces ya me comunicaba con ellos y de hecho fíjense que hasta naomi se mandaba ya desanimando amigos ya ahorita que cumplió sus 16 me dice ay mami ya no quiero le digo ay no hija el salón ya está apagado el vestido lo tenemos aquí amigos ese ya nos los entregaron desde pues falta poquito para que cumpliera sus 15 cuando nos los entregaron y pues sí eso es lo que ando haciendo yo ahorita aquí con con todos estos detalles me faltan varios varios detallitos porque también necesito comprar los rollos para tomar las fotografías para lo que estoy haciendo yo del muro y ya las invitaciones también ya las encargamos ya nos llegan en estos días así que bueno ya casi tenemos todo casi nos faltan nada más unos detallitos y lo que más me gustó es que ahorita naomi pues ya como que se motivó como que se entusiasmo otra vez y digo bueno pues vamos a festejar la sé que no son las grandes fiestas porque como se lo dije que día que estaba platicando yo con ellas a mis hijas le digo no hemos podido hacerles una fiesta no no pero pues nuestras posibilidades amigos siempre he tratado de celebrar o festejar los cumples de mis hijos siempre desde pequeñitos ya que si no podíamos hacerles una piñata aunque sea yo les preparaba que una comidita para nosotros que un pastelito pequeñito yo yo se los hacía si no lo podía comprar y ahorita pues con naomi también va a ser algo sencillo pero lo estamos haciendo con mucho entusiasmo y con mucho amor amigos que es lo principal que dice que ahorita que toque este tema del amor algunas de ustedes ya tiene tiempísimo que siempre me están pidiendo un vídeo de una plática de cómo ha sido para nosotros la crianza de nuestros hijos que como le hemos hecho y pues amigos como nosotros les hemos platicado siempre nosotros no somos expertos o no nacimos siendo expertos no nacimos siendo padres hemos aprendido en el proceso en el camino y pues mi esposo y yo la verdad la hemos regado hemos metido la pata tantas veces pero le agradecemos a dios que a pesar de nuestros errores pues nuestros hijos están enfocados y pues yo pienso amigos que todo se debe a la comunicación y al acercamiento que uno como padre tiene hacia ellos pienso que esa es la clave no que uno le ponga amor a todo lo que un invierte en ellos porque hay veces que uno cae en la frustración cae en la desesperación y ahí es cuando uno pues la riega amigos porque los muchachos son así los muchachos cuando tienen un mal comportamiento cuando están negativos a las cosas que tú les pones a hacer o que tú los mandas a hacer ellos en esa como se puede decir en esa expresión o en esa forma de comportamiento que tienen o que llevan están mostrando la necesidad que tienen y ahí es donde uno debe de ser sabio no atacarlos porque piense no sé si ustedes lean la biblia pero está clarísimo en el libro de corintios 1 ahí nos habla sobre el amor y creo que esa esa es la clave amigos el amor el amor todo lo puede el amor todo lo sufre el amor todo lo espera el amor no tiene envidia no es captancioso no se embanece bueno esa es la clave amigos el amor los muchachos necesitan en esa etapa mucho mucho amor mucha comprensión mucho consejo mucha amistad y pues es lo que yo hice con mis hijos amigos traté siempre de que cuando estaban como negativos renegos pues trataba de preguntarles qué es lo que tenían que por qué estaban portándose así y eso amigos los quiebra los quiebra porque al principio te contestan así como que de malas pero si tú les hablas con amor si tú les hablas con cariño ellos se quiebran porque eso no falla eso está clarísimo en la palabra y el amor todo lo puede amigos y ellos con amor bajan la guarda entonces eso es lo que nosotros hemos hecho no tratamos de que cuando ellos están malhumorados estamos ahí como como este piquito no como cuchillito ahí picando los picando los para provocarlos a que se enojen más no tratamos de darle su espacio tratamos de darle su tiempo cuando la situación está relajada es cuando nosotros entonces actuamos es cuando nosotros hablamos con ellos y pues eso es lo que nosotros hemos hecho y siento que pues hasta el día de hoy nos ha funcionado y eso no quiere decir que ya no se enojan se siguen enojando es lo único que yo les puedo decir que ustedes si tienen hijos adolescentes tenganles amor tenganles paciencia acérquense les hablen platiquen con ellos porque la necesidad que tienen todos estos muchachos es eso amigos que uno les ponga atención que uno les dé amor y van a ver que ese carácter que es el genio que esa desobediencia va a ir desapareciendo poco a poquito y eso no quiere decir que se vuelvan ya perfectos y que no te resonguen y que no se molesten y que de vez en cuando no estén malhumorados eso no va a pasar porque pues somos seres humanos amigos uno como mujer sabe uno sabe porque nosotros cuando estamos en nuestro problema hormonal ustedes saben que a veces estamos de buenas y a veces estamos de malas y a veces estamos que ni me veas ni me veas porque explota la bomba a mí me pasa a mí me pasa antes de que lleguen mis días hay unos días donde me siento como que no me hables no me veas no me digas no nada hasta ni hago vídeos esos días amigos porque no se siente uno bien y pues los muchachos también así son todos somos así entonces tenemos que tenernos mucha paciencia y por supuesto por supuesto no puede faltar amigos que de vez en cuando los apapachemos cotorreemos con ellos nos hagamos amigos de ellos y eso no quiere decir que no los corrijamos porque hay que corregirlos hay que castigarlos mis hijos de pequeños fueron corregidos tuvieron los castigos esos famosos que se tienen que recargar en la pared por cinco minutos les quitamos sus juguetes les quitamos la televisión hubo de todo amigos hubo de todos hasta tenían ellos una tablita con su nombre cada uno y las guardamos arriba del refrigerador cada vez que se portaban mal les decía tráeme tu tablita porque ellos ya sabían que su tablita tenía su nombre y pues ya se volteaban y en las pompitas ahí es donde está más gordito para que no les duela mucho y pues así amigos así es como nosotros hemos corregido y como les digo mis hijos no son los perfectos todavía se enojan todavía me resongan pero pues ahí vamos ahí vamos amigos llegan miren mi café ahora sí ya se me enfría amigos y aquí tenemos el concreto ya le quité los amarres que le hice el día de ayer por miedo a que se mojara pero ahora voy a quitar toda conforme vaya ocupando voy destapando por si acaso se le llegara a ocurrir a una nubecita por ahí tirarnos agüita que es bienvenida siempre pues de volada la cubro ahora sí amigos pues vamos a comenzar ya pusimos todo el serap completo tenemos ya la máquina lista y pues vamos a darle no siempre salen las cosas planeadas se vino el agua siempre se le atinaron los meteorólogos esta vez y que creen se acuerdan que les dije que iba a sacar poco a poco para que por si llovía se me olvidó la ley de la gravedad y sólo quité de aquel lado y el peso me tumbó los los sacos de cemento para este lado ahora los tuve que poner allá y pues corriendo tuve que este taparlos para que no se mojen espero que no sea muy fuerte la lluvia pero está apretando y mi asistente se quiere meter porque dice que hoy no le toca baño los sábados no se baña miren nada más amigos el aguacero que se dejó venir ya ven el solazo que teníamos y miren mi esposo ahí ya está creo poniendo la mezcla híjole pues yo creo que así va a seguir trabajando yo creo que sí bueno ya está cubriendo ahí no sé si vaya a seguir o le vaya a mire decidió venirse mejor ya no ya se le vino bien fuerte el agua ay amor al final no me quedó loco híjole vas a continuar no puedo parar ya le puse algunas matas encima para que protejan como vienen las gotas un poco grandes y vienen desde mero arriba cerquita de Dios pues hacen hoyo y pues si seca y después se van a ver ahí las los hoyitos aquí protegí el mucho mucho más tarde antes de que seque bien el cemento le vamos a hacer unas rayitas con la escoba humedecemos la escoba y lo más derecho que ponamos le vamos a hacer unas rayitas antes de que seque bien el cemento como quiera más adelante si queremos poner los Z o cualquier material arriba de la plancha pues ya es opcional ahí está la mezcladora o la revolvedora en verdad que hace un gran paro por eso es importante que tengamos a nivel estas maderas porque son las que mandan se consigue una tabla lo más derecho posible y solamente se va deslizando y ella misma va agarrando su nivel nos vamos ayudando con la cuchara en las partes que no cayó cemento pues ya estamos por terminar gracias a Dios amigos y ahorita nada más vamos alisando les digo nada más lo único que hacemos es deslizar la tabla uniformemente y la misma las mismas tablas de al lado las maderas nos van dando el nivel nos vamos empujando el exceso de cemento para que se vayan a rellenar todos los hoyos todos los orificios miren nada más nos falta este pedacito gracias a Dios nos va a sobrar un poquito aquí preparado miren que chulada de día ahí está el güero el astro rey el solecito amaneció soleado se nubló hizo aire se vino un aguacero me mojé completito ya me sequé ya me volví a mojar ahora de sudor pero estamos contentos porque miren este es el resultado terminamos con la odisea de toda la mañana amigos fue un caos pero pues gracias a Dios ya mi esposo ya terminó al parecer o todavía no ya ya nada más que lo tuvo que cubrir porque todavía se ve una nubecilla ahí sospechosa y pues no sabe si se vaya a dejar venir el agua más al ratito ahorita pues vamos de salida o vamos a salir vamos a ir a comer porque ya no hice nada de comer nada más que lo estamos esperando a él porque se metió a bañar y ya se está poniendo guapetón jeje y oigan les voy a enseñar mi mi payasito miren no se los iba a enseñar porque no pensé que me fuera a quedar pero la verdad si me gustó me gustó mucho y a Leo también le gustó le voy a dar vuelta aquí aquí miren así se así se alcanza a ver o no se alcanza a ver si se alcanza a ver miren así es es un poquito largo es parecido al verde al verdecito que me puse en el día de las madres y también es parecido al azulito celeste que les enseñé que nada más tenía una manguita la otra es un tirante pues ya por aquí andamos amigos en el restaurante ya nos trajeron nuestra comida y oigan andamos con los tres mosqueteros ahorita nos vinieron a acompañar sin querer no estaban y cuando ya veníamos nosotros para acá llegaron los tres jeje y pues miren dijera Leo se nos pegaron como chicle así que bueno pues ajá así que ahorita pues vamos a comer amigos ya vamos antes antes de que se nos vaya a enfriar aquí la comida ya por aquí andamos en casita amigos ya tiene ratito que llegamos miren ya mi esposo ya está bien cómodo él ya después de su comida se está aventando un partido de fútbol y pues dice que no se va a levantar en toda la tarde ahí se va a quedar y bien merecido se lo tiene porque desde la madrugada que está trabajando entonces bueno pues él se va a quedar ahí yo me voy a ir a caminar amigos porque miren por acá tengo a un perrito bien aburrido de que no ha salido en todo el día pero pues aunque sea un ratito lo voy a llevar espero que que no se haya hecho lodo porque fíjense que hace ratito salí yo y en esta parte de acá ya se había hecho lodo entonces como él se pone a correr toda la parte de atrás pues a ver cómo nos va pero pues eso es lo que ya vamos a hacer ahorita amigos ya yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video ya no les voy a continuar grabando porque pues ya no vamos a hacer nada más así que bueno pues me despido gracias por habernos acompañado y andar aquí con nosotros en nuestras aventuras en todas las odiseas que pasamos en el día y pues primero Dios nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!